Pero continuamos con más temas en Oriente Noticias, pues en Cúcuta luego que un juez de la República ordenara a los organismos electorales poner fecha para la consulta a la revocatoria del mandato del alcalde Jairo Llanes, las autoridades en Norte de Santander indicaron que la fecha establecida para esta jornada democrática sería el próximo miércoles 5 de enero, donde los cucuteños tendrán que salir a las urnas para decidir si están o no de acuerdo con la actual administración municipal y el trabajo que viene adelantando el ingeniero Jairo Llanes en la ciudad de Cúcuta. Una vez establecida la fecha, se espera que inicien con la logística para preparar esta jornada que sería un miércoles en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, la decisión la tomará la Registraduría Nacional, quien deberá hacer público el calendario electoral.